Nuevas licencias Panini Mengue Greenblad Sainan 5 tomos La historia se desarrolla en Estados Unidos después de la guerra civil. La pobreza y delincuencia a Solan Phibe Points, un barrio de inmigrantes cuyo sueño americano nunca llegó. Luke trabaja en el puerto honestamente, pero lo que no sabe es que el más temido de los asesinos del clen de los sepultureros es su propio hermano mayor. Mononogatari Malevolent Spirits Sainan, serie abierta con 15 tomos. Kunato siente un gran rencor por los espíritus de Tsukumogami, así que lo envían a vivir con Botan para que ella le ayude a cambiar de opinión. Aunque ambos son parte de un clen que usa sus poderes para enviar espíritus a su mundo, a él le robaron a alguien mientras a ella la salvaron. Historias cortas de Tatsuki Fujimoto Shonen, dos tomos. 17 a 21 y 22 a 26 contienen cuatro historias cada uno con el distintivo estilo del autor. Vampiros, sirenas, demonios, humanos disfrazados de gallos para no ser comidos por aliens, amor que rompe las leyes físicas y más. Obras que crió antes de entrar a la universidad y que perfilan su esencia. Nuestros colores se inen tres tomos. Sora es un chico de prepa enamorado platónicamente de su compañero Kenta. Un día escucha a Kenta y sus amigos burlarse cruelmente de las personas Gai, así que huye hacia la playa. Allí conocerá a un hombre mayor iniciando una historia llena de drama. Una historia que nos muestra el miedo que puedes tener a mostrarte abiertamente Gai y no sentirte aceptado. Bokusu Fudou Usainen, serie abierta con 11 tomos. Tatsu el inmortal es el hombre más mortífero de la mafia, hasta que un incidente lo deja malherido y decide apartarse del camino y acusar. Su meta es convertirse en el amo de casa ideal y levoto servidor de su esposa Miku. Su vida cotidiana estará llena de escenarios cómicos por su apariencia intimidante, así como sus encuentros con antiguos socios y rivales. Aya Simon Shonen, tres tomos. Kaido es un chico inusualmente fuerte y un fanático del menge que sueña con ser un héroe. Un día conoce a una oni llamada Urara, quien tras salvarla de la pandilla de yakuzas que la persegía le ofrece unirse a su banda. Y su vida como protagonista de menge dará inicio. Dragon Ball Gaiden, aquella vez que me convertí en Yamcha, Shonen, tomo único. Un estudiante de preparatoria sufre un accidente y reencarla como Yamcha. Así usará sus conocimientos del menge para entrenar y convertir a Yamcha en el personaje más poderoso de la existencia, cambiando la historia. Watashi Gakou Bito Ninareru Wakenaihan Murimuri, GL, serie abierta con 5 tomos. Cansada de su solitaria existencia, Renako quiere empezar una nueva vida en el instituto. Pero ella es muy introvertida y en medio de un ataque de pánico termina conociendo a Mai, la chica más popular de la escuela. De repente son grandes amigas hasta que Mai se le declara. Shoujin X seinen, serie abierta con 6 tomos. Asuma y Tokio son amigos y se han unido para combatir la injusticia en su ciudad. Pero los Shoujins son seres sobrenaturales con poderes así que los evitan a toda costa. Cuando un matón los acorrala, se ven obligados a pelear e incapaces de huir de su enemigo. El dúo se inyecta una droga capaz de convertirlos en Shoujin. Lupa llega a México, Shounen, tomo único. La historia de dos chicas de un pueblo lejano destinadas a triunfar en el mundo del mengue. Una relación de rivalidad que se convierte en amistad les permitirá a ambas complementarse en todos los sentidos. Una historia slice of life llena de drama y tragedia.